Un poco a colación de lo que dice Alejandra, la alimentación consciente. Porque a lo mejor ellos, sin ser conscientes, están consumiendo en media hora más de mil calorías, pero solamente calorías vacías. Entonces, la conciencia es saber no solamente que hay que comer sano, sino alimentos de calidad. Y precisamente, ese yogur con fresa no llega a 200 calorías, pero te llena de nutrientes. Y muy buen detalle el de natural. Porque si dejamos algo claro aquí en la báscula es que los alimentos no necesitan apellidos. Entonces, el mejor yogur que puedo comprar es el natural, el normal, yogur natural. Cuidado, porque si lo compro azucarado, normalmente es que tiene azúcar añadido, demasiado azúcar. Si yo quiero ponerle sabor, yo le pongo las frutas, mejor que el yogur con fruta, porque suele ser fruta que está tratada y además lleva bastante azúcar. Y por supuesto, no hace falta tomar el yogur 00, porque aunque tenga menos grasa, me sacia menos y luego voy a querer picar lo que esto no me ha llenado. Por lo tanto, muy sencillo, claro y conciso. Si tengo que elegir un yogur, yogur natural. ¿De acuerdo? Perfectísimo. Hola.